Conferencia a esta pequeña charla la llamé agrupando con K-Means, ¿verdad? Es un tema muy interesante, un algoritmo en Machine Learning que a pesar de que tiene una sencillez, una facilidad de entenderlo, pues es muy interesante, ¿verdad? Justamente cuando llevaban en la maestría una materia de mercadotecnia y una de descubrimiento de datos, pues me llevó mucho la atención este algoritmo, ¿no? Y bueno, y aquí yo puse una frase que puede ir en contra de lo que hace K-Means, ¿no? Porque K-Means es un algoritmo que agrupa de acuerdo a similitudes y muchas veces decimos, bueno, si a ti te gusta una persona, pues de preferencia debes de estar con alguien que es parecido a ti, ¿no? Pero esta frase dice lo contrario, en el amor la similitud no aplica, pues a veces las diferencias complementan, ¿verdad? Y justamente, al menos me ha pasado a mí, que casi todas mis parejas han sido diferentes a mí, ¿verdad? Por eso hay mucho divorcio, porque no le hacemos caso a K-Means, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar. Y bueno, primero que nada vamos a hablar de lo que es inteligencia artificial. Aquí tengo un concepto, este concepto lo dio Minsky y McCarthy en el primer congreso de inteligencia artificial y dice que la inteligencia artificial o la IA, pues es hacer que una máquina se comporte como lo haría un ser humano, de tal manera que se le pueda llamar inteligente. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de la rama de las ciencias de la computación que busca el desarrollo de máquinas o programas que tengan la habilidad de aprender, razonar o resolver problemas como nosotros los humanos lo hacemos. Dentro de inteligencia artificial tenemos lo que es el Machine Learning. Es una disciplina, un área de la inteligencia artificial, cuyo objetivo es el estudio y el desarrollo de algoritmos que aprendan por sí solos sin necesidad explícita de programarles el conocimiento, ¿verdad? Ya más adentro tenemos lo que es el Deep Learning, que es el uso de redes neuronales artificiales que mediante las capas van ejerciendo, aplicando transformaciones no lineales, otro mundo, ¿no? El Deep Learning, nosotros estamos en Machine Learning, ¿sí? Bueno, y el K-Means, ¿dónde entra este pequeño algoritmo interesante? Pues el K-Means pertenece a una familia de algoritmos llamada agrupamiento. Estos algoritmos son estudiados y son desarrollados dentro del aprendizaje no supervisado, ¿verdad? Las técnicas de aprendizaje no supervisado pues son parte del estudio del Machine Learning. Podemos tener técnicas probabilísticas o técnicas de cluttering o agrupamiento, ¿verdad? Y bueno, también sabemos que dentro del Machine Learning también tenemos aprendizaje supervisado. Es el desarrollo de técnicas mediante el cual se aprende, por ejemplo, hay un conocimiento a priori, ¿verdad? Pero aquí en K-Means estamos dentro del aprendizaje no supervisado. Quiere decir que no tenemos ejemplos, no tenemos un conocimiento a priori. Simplemente tenemos datos y nos interesa con el K-Means poder obtener conocimiento, poder obtener patrones de esos datos, esa información o esas características que tienen similitudes entre sí, ¿verdad? Y bueno, sabemos ya que el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial, ¿ok? Y bueno, no me voy a meter mucho en detalle matemático, sobre todo por el tiempo, aparte para no revolverlos y no revolverme. Este... Vamos a continuar. Les platicaba que K-Means es un algoritmo que agrupa por similitudes, ¿verdad? Nos puede ayudar a hacer agrupaciones de cualquier elemento que tenga características. Es como si yo a un niño le digo, ¿verdad? Si yo a un niño le pongo plátanos, le pongo manzanas y yo le digo al niño, oye, quiero que los elementos que se parecen, un grupo de los elementos que se parecen me los pongas en una caja y los en otra caja. Pues, ¿qué es lo que puede hacer el niño? El niño se puede basar en la similitud de los elementos, ¿verdad? Obviamente, los plátanos van a tener la misma forma, una dimensión de largo muy parecida, van a tener un color muy parecido y, pues, obviamente, las manzanas van a tener un color muy parecido, ¿verdad? Entonces, el niño, al revisar esas características, pues, va a poder hacer la agrupación correcta porque, obviamente, pues, no hay una manzana que se parezca a un plátano. Posiblemente no haya mucha similitud en esas características que pueden tener los elementos, ¿verdad? Entonces, el K-Means, pues, es un algoritmo que nos ayuda a agrupar con base a una similitud, ¿ok? Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Pero resulta que el agrupamiento, el agrupamiento lo podemos modelar como un problema de optimización. Entonces, K-Means, al ser un algoritmo, K-Means, en realidad, lo que está haciendo es resolver un problema, ¿verdad? Entonces, un problema de agrupamiento, pues, lo podemos definir de la siguiente manera, ¿no? K-Means resuelve el siguiente problema. Dado un conjunto de observaciones, tenemos el conjunto A, donde esas observaciones son vectores, vectores que pueden pertenecer a un espacio vectorial de cualquier dimensión. Estos vectores pueden ser características de un paciente, características de una transacción, características de un crédito, características de un elemento, de cualquier cosa, ¿no? Pero representada en un vector multidimensional. Entonces, dado ese conjunto y un número definido de K, donde K es el número en el que yo quiero, el número de agrupaciones o el número de grupos en el que yo quiero que me segmente K-Means. Entonces, el objetivo de K-Means es encontrar la agrupación óptima que maximice la similitud en todos los grupos, ¿sí? y minimice la similitud de los elementos de un grupo con los elementos de otros grupos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de similitud, ¿cómo medimos la similitud? ¿Cómo decimos que algo es parecido a algo? Pues lo hacemos mediante una métrica. En este caso, en K-Means, lo más utilizado es la distancia euclidiana, ¿verdad? La distancia que aprendimos a utilizar en geometría analítica, en preparatoria o en secundaria, ¿verdad? Existen otras distancias, la de Manhattan, la de Mahalanobis y etcétera, ¿verdad? Ya ahí en el estado del arte, pues se han propuesto más funciones métricas que deben de cumplir ciertas propiedades matemáticas. Entonces, K-Means lo que hace es resolver un problema de optimización que minimice la suma de las distancias al cuadrado, ¿verdad? Y prácticamente todo esto que dije aquí en esta diapositiva, pues se resume de la siguiente forma. Nosotros le lanzamos a K-Means, le lanzamos vectores, ¿sí? Aquí lo voy a mostrar en R2 para que se entienda, ¿no? Estos vectores, pues, pueden ser características de un paciente, características de un tumor, de un crédito. Entonces, yo se las lanzo a K-Means y yo simplemente le digo, oye, K-Means, ayúdame a generar una agrupación óptima, ¿sí? Entonces, K-Means lo que hace es me crea los clusters, me hace una asignación, una agrupación óptima, ¿sí? No puedo decir y no puedo asegurar que es la mejor, pero sí es una buena asignación. Entonces, K-Means lo que hace es minimiza la similitud entre los elementos de un mismo grupo y al final K-Means me da esa agrupación. Me va a decir, oye, estos son los elementos más parecidos, este es un grupo, este es otro grupo y este es otro grupo, ¿verdad? Que al final esto se puede traducir, este, si nosotros estamos, si estas observaciones fueran datos de tumores, pues, a lo mejor el rojo puede decir, K-Means, oye, este es el grupo de las personas que posiblemente tengan ciertas similitudes y si yo sé que una de ellas tiene cáncer, pues posiblemente todas las que estén en este grupo lo tengan, ¿verdad? En cambio, en lo verde, pues me va a decir, oye, en este grupo encontré ciertas similitudes y si yo sé que a lo mejor hay pacientes sanos ahí, pues puedo asegurar que los del grupo son sanos, ¿verdad? Entonces, al final K-Means nos hace una agrupación ¿sí? ¿Y cómo funciona K-Means? La verdad es que K-Means es un algoritmo muy famoso porque es muy fácil de utilizar, sinceramente, es de los más fáciles de Machine Learning los que estén dentro de esta área lo saben porque simplemente utilizamos la función de la distancia euclidiana, ¿verdad? ¿Y en qué consiste este algoritmo? Pues este sigue los siguientes pasos. Lo primero que tenemos que hacer en K-Means es hacer una selección aleatoria de centroides, ¿sí? ¿Y qué son los centroides? Pues los centroides van a ser esos vectores representativos de cada grupo, ¿sí? En mi primera iteración los selecciono aleatoriamente, incluso estos centroides pueden ser observaciones de mi conjunto que sean seleccionadas aleatoriamente. El segundo paso es que cada observación le voy a calcular la distancia con cada centroide. Cada observación le voy a asignar un grupo de acuerdo a esa distancia. Por ejemplo, si yo tengo un vector que está más cercano al centroide C1, pues voy a decir que ese vector o esa observación pertenece al grupo 1 que está asociado al centroide 1, ¿verdad? Entonces, después de asignar cada observación a su grupo, voy a actualizar cada centroide y prácticamente la actualización del centroide consiste en hacer un promedio de todos los sectores de cada grupo, ¿verdad? Y después sigue el paso 4 que en el paso 4 tenemos que repetir los pasos 2 y 3. ¿Cuándo voy a terminar el programa? Pues depende del criterio de término. Este criterio puede ser número de iteraciones, número de llamadas a función o establecer un valor en el que ya no cambie nuestra función objetivo, que nuestra función objetivo es la suma de distancias al cuadrado. ¿Ok? Y aquí lo voy a explicar con imágenes, ¿no? Aquí se ve en la primera imagen que selecciono, todos estos son mis vectores en el espacio, ¿no? Mis observaciones. Aquí selecciono aleatoriamente tres centroides, porque yo quiero agrupar en tres grupos y cada centroide fue seleccionado aleatoriamente. Después, cada observación le calculo la distancia con respecto a los centroides y al centroide que esté más cercano, quiere decir que esa observación se va a agrupar o va a estar en el grupo de acuerdo al centroide más cercano, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos en la segunda imagen que todos los que están pegaditos al azul, pues se hicieron de color azul, pertenecen a ese grupo, porque están más cercas del centroide azul que del centroide rojo o del centroide verde. Después, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es la actualización de los centroides, que prácticamente esto es un promedio en cada grupo y conforme vayamos haciendo ese promedio, pues va cambiando la posición del centroide, ¿no? Y aquí en la cuarta imagen se ve que el centroide se desplazó, se desplazó un poco más a la izquierda, el centroide azul casi casi quedó donde mismo y el centroide verde, pues también, ¿no? Casi donde mismo se bajó un poco y vuelve a repetir el paso dos, que es volver a calcular por cada observación la distancia a cada centroide y al centroide más cercano esa observación pues se agrupa, ¿no? Al centroide más cercano. Y bueno, y yo les platicaba que el camins nos asegura una buena solución, pero no podemos asegurar que sea la mejor solución. ¿Por qué razón? Al final de cuentas el problema de agrupamiento es un problema de optimización combinatoria. De hecho, está definido que el camins es un problema en epejar. No me voy a meter mucho con teoría de la complejidad computacional, pero al ser un problema en epejar significa que actualmente no existe un algoritmo determinístico que me resuelva el problema de manera exacta en tiempo polinomial, ¿sí? Entonces, con eso aseguramos que tal vez no encontremos el mejor camins que nos agrupe, pero sí podemos encontrar un buen camins. Y bueno, sabemos que todos los problemas en epejar tienen la siguiente complejidad algorítmica. Los algoritmos que en teoría lo resuelven de manera exacta tienden a tener comportamientos exponenciales. Por eso es muy difícil encontrar la solución óptima en los problemas de optimización combinatoria cuando son en epejar, ¿ok? Y bueno, y al final de cuentas, pues, ¿para qué me sirve el camins? ¿En qué lo puedo aplicar? Pues, está muy de moda lo que es la ciencia de datos, ¿no? Está muy de moda eso. Y justamente una aplicación muy importante que le interesa muchísimo al sector privado, a las áreas de mercadotecnia, pues, es la secundación de clientes, ¿con qué finalidad a una empresa le interesa segmentar clientes? Pues, con la finalidad de encontrar estrategias que permitan fidelizar a los clientes o que permitan seguir captando mayores prospectos de clientes, ¿verdad? Entonces, una empresa puede decir, oye, pues, yo tengo muchos clientes, pero ahí nosotros podemos explotar el camins para poder ver qué clientes son parecidos a qué clientes, dónde está nuestro nicho de oportunidad o qué productos se le puede ofrecer a cada nicho o a cada clúster de clientes, ¿verdad? Esta sería una aplicación muy interesante y les comento, cuando llevé la materia de mercadotecnia, pues, en un paper que leí se me hizo muy interesante, ¿no? Este, y pues, esto puede ser muy aplicado, pues, hoy en día que está de moda la ciencia de datos. Otra aplicación muy interesante del camins, pues, es la prevención de fraudes en tarjeta de crédito o débito. Este es un problema muy complejísimo, ¿no? Este, en, en la banca, pues, a diario hay miles, este, miles, miles de transacciones. Este, sin embargo, aquí el problema consiste en identificar, ¿no?, cuáles son las transacciones que pueden ser fraudulentas y eso es muy difícil porque, en este caso, no, es muy difícil encontrar patrones. Yo puedo ver una transacción que pasó de manera legítima, pero en realidad fue ilegítima, ¿no? Entonces, con el camins podemos encontrar patrones de las transacciones o incluso de fraudes crediticios que nos pueden dar un mayor conocimiento, ¿verdad?, para poder detectar y hacer prevención de fraudes en cuanto a las tarjetas porque es un problema que tiene muy frecuente la banca. Y bueno, y otro que puede ser el de diagnóstico de enfermedades, ¿verdad? Aquí en el diagnóstico de enfermedades, pues, el camins nos puede asegurar que nos puede hacer una agrupación de las personas que tengan síntomas muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo personas con diabetes y yo tengo cada persona es representada por un vector de ciertas cuestiones que puede tener en su sangre, pues lo más seguro es que camins nos agrupe los vectores de la gente diabética, nos los agrupe en un grupo, ¿verdad?, y a la gente que no tenga diabetes, pues, lo agrupe en otro grupo, ¿verdad? Entonces, este, voy a, voy a compartirles dos pequeños ejercicios que hice. déjenles, comparto pantalla. Ok, perfecto, ya vemos aquí, ¿verdad? Y bueno, y aquí, este, hice dos ejemplos del camins para dos dataset, este, un dataset es el del iris y el otro es un dataset que tiene datos de pacientes con cáncer cervical, ¿verdad? Cáncer, pues, cáncer en la matriz, ¿no? Y bueno, y estos datasets son de, son para algoritmos de aprendizaje supervisado, ¿no? Pero en este caso, para poder corroborar que el camin puede funcionar, pues, justamente por eso hice los ejemplos con dataset de aprendizaje supervisados. Entonces voy a ejecutar el del iris. No sé si ya se tardó o por qué. Ok, ya quedó, ¿sí? Bueno, voy a mostrarles, ¿no? Todos estos vectores, todos estos vectores, chavos, son características de, este es un dataset para clasificar tres tipos de plantas, ¿verdad? La iris etosa, la versicolor y la, la otra es la virgínica. Ajá. Entonces, este, pues, obviamente, este es un dataset de aprendizaje supervisado. Y, y este, este dataset lo corrí con el K-means y si ustedes se fijan, el resultado lo puse aquí a la derecha, puse una columna que se llama grupo, ¿verdad? Entonces, al parecer, el K-means me pudo, me pudo agrupar en un solo grupo, me agrupó todas, todos los vectores característicos que pertenecen a la iris etosa. Ajá. y en la versicolor también, obviamente, aquí se equivocó, ¿verdad? Esta, este vector perteneciente a la iris versicolor me lo agrupó, este, en el grupo de las virgínicas, de las, de las virgínicas, ¿verdad? Aquí se equivocó dos veces, pero en su, en, en la mayor cantidad, pues, no se equivocó, ¿verdad? Y luego aquí, eh, todos los que están en cero, pues, son otro grupo, ¿verdad? La iris virgínica, pues, si me la pudo agrupar en el grupo cero y obviamente aquí se equivocó, ¿no? En algunos casos, algunas plantas, algunos pétalos de iris virgínica me los agrupó en el grupo uno, se equivocó, ¿no? Pero, bueno, este, al final, ¿qué significan estas equivocaciones? Que, pues, matemáticamente, de acuerdo a la distancia, estos son valores atípicos, ¿verdad? Y, bueno, tengo el siguiente ejemplo, el siguiente ejemplo lo hice con este dataset, este dataset, este, trae características de pacientes con cáncer cervical y pacientes que no tienen cáncer, voy a ejecutarlo, y este, este tiene, este dataset es de dos clases, tienes cáncer o no tienes cáncer, ¿ok? Vamos a ver qué fue lo que nos dio el camino, bueno, tengo esta columna que se llama sea guión bajo service, todos los que tienen uno, todos los que tienen uno son los pacientes que son los vectores característicos de pacientes que tienen cáncer, todos los que tienen cero, pues, son los vectores, los vectores con características de pacientes que no tienen cáncer, ¿sí? entonces ya le apliqué el camins y por eso le puse aquí la columna grupo y el camins en su mayor parte todos los que tienen cáncer me los agrupó en un solo grupo y obviamente me equivocó cuatro veces, ¿verdad? Por ejemplo, me dice que el primer paciente, el camins me dice que el primer paciente está en el grupo de los que no tienen cáncer, ¿sí? En cuatro vectores se equivocó, me está agrupando estos en el grupo de los que no tienen cáncer y aquí en los que no tienen cáncer, pues aquí sí se equivocó un poco más, ¿no? Se equivocó porque me está clasificando algunos que no tienen cáncer, perdón, me está clasificando, este, sí, algunos que no tienen cáncer como que se tienen cáncer, ¿no? Pero bueno, al final, al final, esto es un ejemplo de un dataset de aprendizaje supervisado y más que nada quería que vieran cómo funciona camins, ¿no? Cómo nos agrupa vectores o observaciones que tienen similitudes. Sin embargo, se puede equivocar, el camins tiene desventajas. ¿Qué desventajas tiene? Pues en primera, en primera es que la media. Nosotros sabemos que cuando hay valores atípicos, pues la media no es un valor confiable. Entonces, esto se traduce al camins de que posiblemente los centroides no sean totalmente confiables. ¿Qué otro problema tengo? Bueno, no se dio en este caso posiblemente, pero la alta dimensionalidad también puede afectar al camins. La otra cosa que puede afectar al camins, pues son la diferencia de las características, ¿no? Que en una variable puedo tener valores muy altos y en otra variable puedo tener valores muy pequeños. Por eso es importante normalizar, ¿ok? Y pues al final, al final de cuentas, pues es un problema NP completo, ¿no? Imagínense, este, problema de la vida real. Yo tengo que encontrar el valor de grupos, la función de distancia y los clusters que me hagan la agrupación óptima, ¿verdad? Entonces, este, prácticamente por mi parte sería todo. Bueno, otra cosa que quiero mencionar, hay muchas variaciones del camins, prácticamente es un tema de estudio amplio, se ha propuesto en el estado del arte utilizar metahorísticas como algoritmos genéticos para encontrar la configuración del camins que me encuentre una agrupación pues más óptima, ¿no? Este, y así encontramos también papers donde hacen comparaciones de camins utilizando diferentes funciones de distancia, utilizando diferentes heurísticas para obtener los centroides iniciales, etcétera, hay mucho, es prácticamente un campo de estudio pues de un algoritmo que es muy fácil, ¿no? Entonces, este, prácticamente con esto termino mi, mi, mi charla. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.